Muy buen día a todos. El día de hoy vamos a concluir nuestra parte introductoria en cuanto a lo que concierne nuestras novenas teotrápicas que se dará inicio a la primera de ellas el día de mañana. Estaremos compartiendo durante nueve días del 16 hasta el 24 nuestras novenas teotrápicas una por cada día. Recordemos lo que compartimos el día de ayer en Juan 21, versículos 15 al 17. Todo tiene que ver con cuánto amo yo a Jesús. Por eso le decía Jesús a Simón Pedro, me amas, me amas más que estos. Recordemos entonces que usted y yo somos legatarios de Jesús. Él es el pastor, claro, pero él le dice a Simón Pedro allí, le dice que él igualmente ha de pastorear y de apacentar. Él recibe ese encargo por parte de Jesús, así como usted y como yo. ¿Qué es lo que hace un pastor? Primero, apaciente el cordero. Cuida aquella pequeña cría. Segundo, pastorea la oveja. Guía aquella oveja que una vez fue cría, o sea, aquel que ya ha madurado, bien sea espiritualmente o puede ser alguno de mis hijos que ya está creciendo. Y en tercer lugar, apacienta mis ovejas. Independiente de que la oveja haya crecido, siempre necesita cuidado. Con base en esto, entremos entonces en el Salmo 23, donde veremos nueve puntos y uno cada día. Las tenemos compartiendo a manera de cápsula teoterapica, dentro de lo que comprende nuestras novenas. Enunciámoslas en este momento y miremos lo que nos dice este Salmo 23 en sus seis versículos. En valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso es lo que hace Jesús como pastor. Pero es igualmente de aplicándolo para nosotros. Es lo que hemos de hacer nosotros como pastores. Y miren cómo concluye este pasaje en su versículo sexto. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días.